Política monetaria protagonista, pero no hay que perder de vista la industrial. En lo corporativo se habla de US Steel en bolsa americana y el culebrón de su adquisición por parte de la japonesa Nippon Steel. La americana está subiendo cerca del 3%. La compra parece que va a seguir bloqueada por la administración Biden y será la del nuevo presidente la encargada de vetarla o darle el visto. El Comité de Inversiones Extranjeras cuenta Reuters, Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos. Es el organismo que revisa esa oferta de casi 15.000 millones de dólares. Dice que necesita más tiempo para entender el impacto del acuerdo sobre la seguridad nacional. US Steel ha sido durante mucho tiempo una de las más influyentes y poderosas empresas en el sector del acero. Su liderazgo fue tan prominente que se convirtió en un símbolo de todo el auge industrial del país en el siglo XX. Fue la primera en bolsa americana en alcanzar capitalización de 1.000 millones de dólares allá por los primeros años del siglo pasado. Aunque hoy en día US Steel ya no mantiene el mismo nivel de dominio que en sus días de esplendor. El sector sigue siendo una pieza clave en la industria del acero y su legado continúa siendo referente en la industria económica e industrial de Estados Unidos. La compra está bloqueada por esos motivos de seguridad nacional. Fabrica el acero que se utiliza para elaborar coches, tanques, armas, satélites. Así que eso es algo considerado por los responsables políticos como un sector estratégico. ¿Qué ocurre? Que la compañía ya avisó de que si no sale adelante la operación con la japonesa se va a ver obligada a cerrar fábricas. Y eso traería consecuencias graves sobre el empleo americano. Y es por tanto asunto de campaña electoral. En lo que va de año, echando un vistazo a pantallas, las acciones de US Steel han caído un 25%. ArcelorMittal, por cierto, estuvo en la puja para comprarla. Está subiendo Arcelor un 0,6%. Está ligeramente por encima de los 21 euros ahora mismo.